En este vídeo quiero hablarte de tres mazos que deberías conocer y saber jugar contra ellos porque son mazos que no son muy jugados pero son la clase de barajas que cuando alguien te las pone en la mesa no sabes qué hacer contra ellas si no las conoces en profundidad. ¿Qué tal estamos amigos? Bienvenidos a la casa del comandante y hoy quiero hablar de tres barajas de CDH que no son muy muy populares pero que sin embargo me parecen muy poderosas que encima tienen un muy buen win rate general y yo creo que el secreto de su win rate es básicamente el desconocimiento de los oponentes. ¿Y de qué tres barajas quiero hablar? Pues la baraja de Minsk, la del Minsk de tres colores, no el Minsk Cambu Plainswalker, la baraja de Street Uchin y la baraja de Teferi. Y vamos a empezar por la primera baraja que es la baraja de Minsk y te voy a explicar las líneas principales del mazo. Lo primero es saber qué hace Minsk que baja por tres manás, es un 3-3 y cuando entra en el campo de batalla creamos un ratón legendario, un hámster legendario 1-1 que es el clásico Boo, igual que el Plainswalker. Y su habilidad es que podemos pagar X y hasta el final del turno la criatura objetivo que nosotros controlamos tiene fuerza y resistencia XX y se convierte en un gigante a mayores de sus otros tipos. Y esto solamente lo podemos activar como un conjuro. Ojo que aquí no dice que no podamos pagar cero, así que lo que tenemos en la zona de mando es básicamente un motor de sacrificio y es para lo que vamos a querer nuestro comandante aparte de para poner nuestro hámster. Esta es una baraja de combo que te puede combar tan rápido como en turno 3, es un mazo de turno 3 bastante frecuentemente y vamos a ver lo que tiene. Lo primero que voy a hablar un poquito de las piezas de stacks, ¿no? Porque llevamos Collector Uf, Dranith Magistrate y por aquí tenemos pues High Noon, Defining Silence, Blind Ovidians y también Vexing Bubble. Estas son las piezas de stacks que lleva esta baraja. Ahora sí, vamos a ver las líneas que tiene. Esta es una baraja principalmente de Protean Hulk, aunque también puede combar fácilmente sin Protean Hulk. Lo que queremos es meter Protean Hulk y a partir de aquí pues tenemos dos líneas, la línea del Kikijiki y la línea del Gerard Weatherlight Hero. La línea del Kikijiki pues es bastante sencilla. Con nuestro comandante sacrificamos el Protean Hulk y podemos buscar cosas de coste 6. ¿Y qué buscaremos? Pues de primeras buscamos un Karmic Guide y cualquier cosa de uno que nos apetezca, ¿no? Con el Karmic Guide devolvemos el Protean Hulk y con el Protean Hulk lo volvemos a sacrificar con nuestro comandante y buscamos Felidar Guardian. Con Felidar Guardian blinkeamos el Karmic Guide y aquí ya podemos buscar también, por ejemplo, un Grand Abolisher con el Felidar Guardian. Blinkeamos el Karmic Guide, devolvemos Protean Hulk y cuando vuelve el Protean Hulk pues lo volvemos a sacrificar por un Kikijiki y con el que podemos hacer la línea sencilla de copiar el Felidar Guardian con el Kikijiki y crear infinitos Felidar Guardian con prisa, ¿vale? Esa línea yo creo que es muy sencilla, todo el mundo la conoce y la comprende. ¿Qué pasa si tenemos alguna de estas cartas en nuestra mano? Pues que tenemos otra línea un poquito más loca, que es la línea del Gerard Weatherlight Hero. ¿Qué nos buscamos en esta línea? Pues nos buscamos el Gerard Weatherlight Hero y nos buscamos el Sapphire X-Dotter. Estas dos cartas nos permiten devolver cosas del cementerio. Sapphire X-Dotter baja por dos manas y lo podemos sacrificar y dice que cuando la criatura objetivo sea puesta en un cementerio este turno la podemos devolver al campo de batalla. Y Gerard Weatherlight Hero baja por cuatro, es un 3-3 y cuando muere lo exiliamos y devolvemos al campo de batalla todos los artefactos y criaturas que hayan sido puestos en el campo de batalla este turno. ¿Qué pasa? Que cuando estas dos criaturas mueren nosotros podemos stackear la pila de tal forma que yo primero sacrifico el Sapphire X-Dotter para darle esta habilidad al Gerard Weatherlight Hero y después sacrifico el Gerard Weatherlight Hero y decido que se triggere primero la habilidad de Sapphire X-Dotter de tal forma que el Gerard vuelve al campo de batalla devolviendo el resto de cosas del cementerio que en este caso serán el Protean Hulk y el Sapphire X-Dotter después otra vez sacrificamos el Protean Hulk y nos podemos buscar el Twinshot Sniper lo sacrificamos y básicamente con Sapphire X-Dotter Gerard Weatherlight Hero y Twinshot Sniper podemos hacer un loop en el que mataremos a nuestros oponentes. Tenemos también una forma de hacer lo que llaman la línea segura que es con el Miss Hollow Griffin el Miss Hollow Griffin es este bichito que baja por cuatro manas y cuando se ha puesto en un cementerio este juego lo podemos exiliar y poner la carta del top de nuestro cementerio al campo de batalla. ¿Qué nos buscamos con el Protean Hulk? Pues nos buscaremos el Miss Hollow Griffin y nos buscaremos un Grand Abolisher de tal forma que cuando muera el Miss Hollow Griffin ya estará el Grand Abolisher en el campo de batalla y podremos sacrificar otra vez el Protean Hulk y hacer cualquiera de las líneas que hemos visto con Grand Abolisher en mesa. Pero es que el mazo todavía no se queda aquí porque tiene más formas de combar. Vemos cartas como el Academy Rector y el Arena Rector. El Academy Rector lo que hace es que cuando se vaya a un cementerio lo podemos exiliar y nos buscamos un encantamiento y lo ponemos al campo de batalla. ¿Qué nos queremos buscar con este señor mayor? Pues nos buscaremos un patrón de renacimiento. Cuando la criatura encantada sea puesta en un cementerio también nos buscamos una criatura y la ponemos en el campo de batalla. Y a partir de aquí ya podemos ensamblar nuestra línea de Protean Hulk. Y la otra línea que tenemos es con el Arena Rector que en este caso cuando muere también lo exiliamos y nos buscamos un Planeswalker al campo de batalla. Y tenemos a Vivian on the Hand que es básicamente un Birding Pod. Por más 2 podemos sacrificar a una criatura y si lo hacemos pues nos buscamos una criatura de coste 1 o más de lo que hemos sacrificado. Es decir, si sacrificamos algo de coste 2 buscaremos algo de coste 3. Generalmente lo que queremos sacrificar aquí es nuestro Minx Beloved Ranger para buscarnos un Felidar Guardian. Con el Felidar Guardian lo que hacemos es blinkear a Vivian y volvemos a utilizar a Vivian porque ya será una nueva Vivian para sacrificar el Felidar Guardian y buscarnos una Karmic Guide. Con la Karmic Guide nos devolveremos el Felidar Guardian blinkearemos nuestro Planeswalker y volveremos a utilizar nuestra Vivian para volver a sacrificar el Felidar Guardian. Y con el Felidar Guardian nos buscaremos algo de 5 que será el Kikijiki. Con el Kikijiki lo giraremos para copiar la Karmic Guide y devolveremos el Felidar Guardian con el que blinkearemos el Kikijiki y podremos hacer el combo de Kikijiki con Felidar Guardian. A mayores también tenemos por aquí un Emil que puede combar con un Dockside. Si tenemos Dockside, Emil y Twin Shot Sniper también podemos ganar la partida porque podemos primero hacer Mana Infinito con Dockside y después blinkear Twin Shot Sniper. Y la última línea que quiero explicar que es muy parecida a la anterior es la de Bearding Pod que bueno, yo creo que no hace falta explicarla porque es exactamente igual a la de Vivian lo que pasa es que en este caso nos pide un mana de cada vez y las suficientes vidas. Tenemos que jugarnos el Bearding Pod este sí que no nos lo podemos buscar de ninguna manera pero nos lo tendremos que jugar y pagar 1 y 2 vidas cada vez que queramos utilizarlo. Pero lo mismo con Felidar Guardian tenemos Karmic Guide, Kikijiki y hacemos el mismo combo. Llevamos también un Clawstone Curio que bueno, también puede combar con Kikijiki y con el Twin Shot Sniper. El resto del mazo son básicamente tutores cartas para robar veis por aquí Gamble, Altar of Bone que también es otro tutor aquí tenemos 3 tutores más incluso el Turtin, Versibiosis es un tutor llevamos para protegernos Angels Grace otras versiones llevan más cosas tenemos un poquito de Removal Ephemerate y por aquí estáis viendo pues todo lo que tenemos artefactos pues tenemos un The One Ring por si tenemos que ir al Value Pyrexian Altar porque a veces no tendremos acceso a nuestro comandante hay versiones que llevan más motores de sacrificio hay versiones que llevan menos pero mira, aquí tenemos una de ellas los encantamientos pues un poquito de stacks como digo cosas para dar mana cosas para robar y por supuesto tutores lo que queremos en este mazo es tutores y en cuanto a tierras tenemos 28 más 2 un total de 30 tierras no llevamos nada especialmente destacable vale y la pregunta que me estaréis haciendo ¿cuándo hay que interactuar con este mazo? pues básicamente hay que intentar interactuar en cuanto se jueguen un tutor es decir si veis un Final of Devastation si veis un Academy Rector si veis cualquier tutor que os puedan poner en el campo de batalla en ese momento tenéis que intentar cortarlo porque como resuelva el tutor pues ya estáis bastante fastidiados porque os pueden hacer la línea del Miss Hollow Griffin con Grand Abolisher y salvo que tengáis una Otawara y mana para utilizarla cosa que en turno 3 no es muy frecuente pues puede que ya os frenen y os dejen secos pero antes de continuar recordaros que tenemos nuestro Patreon si queréis que os ayude con vuestras barajas o si queréis tener mentorías personalizadas conmigo donde mejoraréis un montonazo vuestro juego os podéis unir al Patreon el link está ahí abajo en la descripción y por supuesto apareceréis también en los agradecimientos del principio de los vídeos agradecer también a Car Market que ya sabéis que es nuestro patrocinador es el mejor sitio para comprar cartas si estáis en Europa y a Dragon Shield que tiene el mejor material para proteger vuestras barajas continuamos segunda baraja de la que quiero hablar la baraja de Teferi Temporal Arc Mage este es un planeswalker que puede ser nuestro comandante que baja por 6 tiene 5 contadores de lealtad y podemos subirle un contador y básicamente hacer un juego de manos o sea mirar dos cartas una se va a nuestra mano y la otra se va al fondo de nuestra biblioteca y el menos uno es enderezar 4 permanentes estas dos son las habilidades que vamos a querer utilizar de nuestro Teferi y vamos a explicar primero la línea más simple de todas que es con el Chain Veil que es un artefacto también poco conocido está aquí baja por 4 y dice que al principio de nuestra fase final si no hemos activado ninguna habilidad de lealtad de un planeswalker perdemos 2 vidas y por 4 manas para poder utilizar una vez extra las habilidades de nuestros planeswalkers entonces si tenemos las piedras de manas suficientes y el Chain Veil en mesa podremos utilizar nuestro Teferi múltiples veces ya que enderezaremos utilizaremos el Chain Veil y si conseguimos sacar el mana suficiente podremos como digo ir encadenando nuestras activaciones de Chain Veil con el Teferi e incluso si nos sobra el mana recastearlo para poder seguir utilizando cosas esta sería una de las líneas más típicas de este mazo y la idea es ir jugando cosas e ir sacando mana tenemos también el Displacer Kitten que puede ser otra carta genial con nuestro Teferi ya que podremos utilizar tanto el menos uno como el más uno tanto la habilidad de robar como la habilidad de enderezar para ir sacando cositas tenemos también líneas con Hull Breaker Horror que esta línea ya la conocéis necesitamos 2 manas que en total nos den mana positivo pues yo que sé un Sol Ring y una mana Crypt que subimos una bajamos otra subo bajo subo bajo o simplemente una mana Crypt y por ejemplo un Arcane Signet con esto podremos sacar mana Infinito y con mana Infinito ya recastearnos infinitas veces nuestro Teferi e ir quemándolo generalmente el mana Infinito no nos gana la partida salvo que tengamos como estáis viendo por aquí una Walking Ballista pero sí que nos permite hacer cositas con nuestro Teferi y también si tenemos nuestro Urza pues nos podremos castear todo el mazo tenemos más formas de sacar mana Infinito por ejemplo con Basal Monolith y Green Monolith y por ejemplo un Power Artifact estas cartas pues se enderezarán por dos menos de lo que cuestan y podremos sacar mana Infinito con Rings of Bright Heart y nuestro Basal Monolith también podremos sacar mana Infinito ya que copiaremos la habilidad de enderezarse del Basal Monolith sacaremos seis y nos costará cinco pero también con nuestro Rings of Bright Heart nuestra Voltaic Key y nuestro Chromatic Ori también podremos sacar mana Infinito sacando cinco manas utilizaremos la habilidad de la Voltaic Key para enderezar el Chromatic Ori y copiaremos esa habilidad para enderezar el propio Voltaic Key de tal forma que cada vez gastaremos tres manas y sacaremos cinco y una vez hayamos hecho el mana Infinito podremos utilizarlo para robar todo el mazo con el Chromatic Ori esta baraja tiene algunas líneas más pero no me quiero extender demasiado lo que sí que quiero ver son las cartas que lleva el mazo a mayores tenemos uno dos tres cuatro cinco seis turnos extra o sea jugarnos turnos extra es muy bueno porque nos permite reiniciar a nuestro Teferi por ejemplo si estábamos haciendo el combo del Chain Veil que generalmente es el más sencillo y estos turnos extra pues nos permiten llegar a hacer ese más dos pues más veces para poder seguir continuando con nuestros loops ¿no? aparte pues tenemos un montonazo de interacción como estáis viendo por aquí bueno si llevamos un turno extra más que es el Nexus of Fate y llevamos después cositas para robar como el Intellectual Offering y por supuesto tutores del estilo del Weer of Invention el Transmute Artifact o el Fabricade también llevamos algunas piezas de stacks como la Graptic Skates el Vexing Bubble o la Trinisfera que es realmente malvada y por aquí pues esta versión lleva un Lithoform Engine que también pues puede ser bastante loco ¿no? con esto también podemos sacar muchísima ventaja copiando habilidades activadas o triggereadas especialmente con nuestro comandante si copiamos la habilidad de enderezar pues varias veces por ejemplo nuestro The Chain Veil podremos hacer el más uno y el menos uno alternativamente con nuestro comandante y así también ganar la partida o yo que sé pues si queremos copiar la habilidad del The One Ring para robar más pues ahí está y en cuanto a tierras llevamos 25 más dos tierras adicionales adicionales 27 y no llevamos tampoco nada que llame mucho la atención el Invento Sphere para buscar la Urza Saga también y el Cephalid Coliseum quiero enseñaros también otra versión que tenemos por aquí que es con Ugin de Spirit Dragon que lo pueden utilizar como Wing Con con el Chain Veil por ejemplo o también lleva en este caso el Foresting God Gitter que esto lo que hace es que cuando casteamos un artefacto investigamos es decir creamos un tesoro y que las habilidades activadas de nuestros artefactos nos cuestan uno menos de activar esto nos puede dar mana infinito con nuestro Basal Monolith pero también funciona muy bien con el Chain Veil y vamos con el último mazo un mazo poco conocido poco jugado pero que hemos visto ya ganar algún torneo y hemos visto también hacer muy buenos resultados que es Erinis con Street Uchin bueno Erinis está un poco por los colores vale es un 3-3 por tres manas que bueno nos da recursividad de tierras que también puede ser importante y lo que hace es que cuando ataca podemos devolver una tierra de nuestro cementerio al campo de batalla pues nos sirve para recuperar Fetch o nos sirve incluso para recuperar un Dryad Arbor que puede ser una criatura que en un momento podemos querer para hacer alguno de nuestros loops alguna de nuestras trampas y después tenemos Street Uchin que es por dos manas un encantamiento legendario que dice que nuestros comandantes ganan la habilidad de pagar uno sacrificar otra criatura o artefacto y esta criatura le hace un punto de daño a cualquier objetivo básicamente es una forma de hacer un loop infinito con el que podemos matar a nuestros oponentes y esta igual que en el primer caso también es una baraja de Protean Hulk pero en este caso las líneas son absolutamente locas vale tenemos algunas líneas muy muy sencillas que yo creo que todo el mundo va a entender que son con Temur, Sabertud y con Dockside Distortionist como tenemos un motor de sacrificio también en la zona de mando pues podemos sacrificar nuestro Protean Hulk que nos lo podemos buscar de infinidad de maneras para buscarnos Dockside Distortionist y el Temur Sabertud y de esta forma subir y bajar generar tesoros infinitos siempre que el Dockside nos dé 5 o más tesoros y con tesoros infinitos podemos utilizar nuestro Street Uchin para hacer daños infinitos a todos nuestros oponentes pero esa es solo una de las líneas y quizá la más simple y la que rara vez nos vamos a querer jugar la otra línea clásica que tiene este mazo es la línea de buscarnos un Imperial Recruiter buscarnos un Conspicuous Snoop y buscarnos un Torch Courtier y que hacemos con esto pues básicamente vamos a buscar nuestras 3 cartas con el Goblin Recruiter vamos a poner en el top un Kiki Jiki Mirror Breaker y vamos a sacrificar nuestro Torch Courtier para darle al Conspicuous Snoop pues prisa y gracias a la habilidad del Conspicuous Snoop de tener la habilidad de los Goblins que hay en el top de nuestra biblioteca podremos girarlo para hacer una copia de sí mismo ya que el Kiki Jiki puede copiar no legendarias y el Conspicuous Snoop es no legendario y haremos infinitas copias de Conspicuous Snoop girados vale y como ganamos después de eso pues con el último Conspicuous Snoop lo que haremos será copiar otra vez a nuestro Goblin Recruiter y en este caso nos pondremos un Skir Prospector de tal forma que nuestro Conspicuous Snoop ganará la habilidad del Skir Prospector y podremos sacrificar nuestros infinitos Conspicuous Snoop girados para generar Mana Infinito y volver a utilizar la habilidad del Street Urchin pero todavía esta no es la única línea que tenemos porque también tenemos una línea un poquito más rara con Magda y Dockside Extortionist necesitamos tener acceso a un tutor de bosque vale y esto puede ser una Fetch que tengamos en el cementerio que la recuperaremos gracias a Erinis o una Fetch que tengamos en mano o en el campo de batalla y ahora os explicaré por qué con Dockside Extortionist y Magda bueno todavía nos sobran dos cositas más que buscarnos esta es una línea bastante segura porque nos podemos buscar un Sylvan Safe Keeper para que no nos maten nada eso sí el artefacto que nos busquemos sí que va a estar un poquito más desprotegido pero también tenemos formas de sortear esto así que lo que nos buscaremos definitivamente con nuestro Protean Hulk será una Magda un Dockside Extortionist un Sylvan Safe Keeper y un Tinder Wall de esta forma si nuestro Dockside nos da cinco o más manas podremos sacrificar esos cinco tesoros para buscarnos un artefacto que es el Cloudstone Curio y decía que necesitábamos un Fetch a Bosque ¿por qué? porque llevamos una Dryad Arbor en el mazo que nos vamos a querer buscar el Cloudstone Curio dice que cuando un permanente que no sea artefacto entra al campo de batalla bajo nuestro control podemos devolver otro permanente que nosotros controlemos que comparta tipo con ese permanente así que cuando entra nuestra Dryad Arbor podremos devolvernos nuestro Dockside Extortionist y recordáis que teníamos el Tinder Wall pues podemos sacrificar el Tinder Wall para jugar el Dockside Extortionist y con el Dockside Extortionist y otra criatura por ejemplo la Magda si nos da cinco manas podemos subir uno y bajar otro y de esta forma generar mana infinito y a partir de ahí pues ya nos podremos buscar por ejemplo una Trinisfera para que no nos frenen y también pues ya podremos ganar con mana infinito y nuestro Street Urchin ¿no? pero que pasa si nuestro Dockside Extortionist solo nos da cuatro manas también tenemos formas de ganar con nuestro Protean Cool porque nos buscaremos Dockside Extortionist Goblin Engineer Torch Courtier y por ejemplo un Sylvan Seed Keeper para estar más seguros de tal forma que con nuestro Goblin Engineer nos pondremos nuestra Clauston Curio al cementerio le daremos prisa con el Torch Courtier y sacrificaremos un tesoro para devolvernos sacrificando otro tesoro nuestro Clauston Curio al campo de batalla necesitamos otra vez o una criatura o acceso a bosque para hacer lo mismo que hacíamos antes con el Rea d'Arbor para devolvernos el Dockside Extortionist y con los dos manas que nos quedan bajarnos el Dockside Extortionist y aquí ya nos podremos subir por ejemplo el Sylvan Seed Keeper y subir uno y bajar otro para hacer mana infinito y volver a ganar con nuestro Street Urchin una de las formas más curiosas que tenemos de ganar es a través de la protección del anillo ¿no? la línea que necesitamos es un poco la misma que con el Conspicuous Snoop y el Goblin Recruiter de tal forma que sacaremos mana infinito como hemos explicado con el Skir Prospector pero después nos castearemos el resto de Goblins que tenemos en el mazo ¿y qué Goblins tenemos en el mazo? pues para empezar el Kiki Jiki Bexin Sussure Dockside Extortionist ¿no? aunque el mana infinito ya lo hemos hecho cuando resuelva el Goblin Engineer lo que haremos será buscarnos nuestro Clauston Curio ponerlo al cementerio y como le vamos a dar prisa porque ya hemos gastado nuestro Torch Quartier pues le vamos a dar prisa con el Kiki Jiki vamos a girar el Kiki Jiki para poner una copia del Goblin Engineer en este caso nos buscaremos un Sensei's Divining Top sacrificaremos un artefacto por ejemplo un tesoro que hayamos hecho con nuestro Dockside y nos devolveremos el Clauston Curio jugaremos cualquier criatura que tengamos en nuestra mano o si no tenemos criaturas pues lo mismo que antes sacrificaremos una Fetchland para buscarnos nuestra Dryad Arbor y devolveremos en este caso el Kiki Jiki bajaremos el Kiki Jiki a mesa y copiaremos otra vez el Goblin Engineer y nos devolveremos pues cualquier cosa pues por ejemplo un Dockside con el nuevo Goblin Engineer devolveremos el Kiki Jiki y nos recuperaremos ahora si el Sensei's Divining Top que meteremos en el mazo para robar una carta de esta forma podremos loopear nuestro Kiki Jiki subiendo y bajando de tal forma que copiaremos infinitas veces el Goblin Engineer metiendo infinitas veces nuestro Sensei's Divining Top al cementerio y nos devolveremos infinitas veces el Sensei's Divining Top y lo activaremos pues todas las veces porque haremos una activación entre medias para robar para no robarnos ninguna de estas dos cartas ¿vale? las cartas que nos queremos quedar en el mazo van a ser siempre la Crop Rotation y el Heyer Ridge Sanitarium porque esto va a ser lo que tengamos para matar a nuestros oponentes a través de la protección del anillo con esto podemos también robar y descartar descartaremos lo que no nos sirva y lo que haremos será rejugarnos nuestra Crop Rotation sacrificar el Heyer Ridge Sanitarium y en respuesta lo que haremos será pues jugarnos un Endurance que también sacrificaremos con nuestro Street Urchin de esa forma se rebarajará todo volveremos a robar con el Sensei's Divining Top y utilizaremos nuestro Heyer Ridge Sanitarium que lo sacrificaremos lo volveremos a buscar por la propia Crop Rotation y de esta forma loopearemos siempre el Heyer Ridge Sanitarium haciendo robar a todos los oponentes todo el mazo y haciéndoles perder la partida aunque tengan la protección del anillo este es sin duda de los tres el mazo que tiene las líneas más complejas y por cierto si quieres ver otros mazos raros te recomiendo que veas este vídeo de aquí y si no estás suscrito al canal pues dale este botoncito aquí que no sea que estás esperando y nada dicho dicho el comandante se despide hasta la próxima misión un saludo amigos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!